1, 2, 3, muy bien miren, ya se va a acabar 21 minutos, vamos a abrir esto rapidito a ver, que trae esto de bueno no se, vamos a ver las posibilidades voy a grabarlo no voy a demorar el tiempo en realidad mucho tiempo, esto va a ser un video super corto vamos a ver que posibilidades hay de que aparezca el señor letterface bueno, un rock deal no importa, no voy a dejar el efecto porque, bueno, miren, se fue al máximo, que bueno y a ver, donde está el pack disculpen, va a escuchar a alguien está vendiendo escuchen, las bolsas de cebolla dola, venga saliendo dice por sus países tienen que haber también personas que venden por las barriadas, por las casas, por los no se como se le dice en sus países, me imagino que se debe decir barriadas ok, otro que se va al máximo, muy bien, gracias cuesta 200 almas en realidad, miren, casualmente en estoy en youtube, me estaba apareciendo un video que decía no abras, obviamente era en inglés no abras este paquete puede ser mire, llevo 3, voy a tratar de contarlos es bastante difícil contarlos pero vamos a ver llevo 3, este sería el cuarto y bueno, la verdad es que no me senté a verlo pero hablaba sobre la posibilidad de posiblemente perdón, valga la redundancia de de que cuánto puede haber un porcentaje de que te aparezca el personaje que aquí dice que debe aparecer esto lo voy a hacer también con el de Ron Black para ver que sucede llevo 5, 6 a ver llevaba 3, 4, 5 este es el sexto ya comienza la confusión llevo 5 este es el sexto sí ok, muy bien, gracias ok a ver, vamos a ver sigamos, sigamos todavía queda un poquito de tiempo en el momento que me salga y bueno ahí hago la me salga el señor Letterface ahí hago la cuenta oigan adola la bolsa de Pimentor no quieren ah, miren que cool Jason Imparable muy bien, muy bien, muy bien vamos a ver que tantos personajes extraños pueden salir en este Paxi ahí bueno, ahí decía que si podía salir este Jason así que muy bien oigan, miren que bueno 3% de bonificación de salud en todos los personajes de Letterface la carta de apoyo aumenta automáticamente las estadísticas luchador cuando la añades en tu colección fusiona la carta duplicadas para aumentar su efecto muy bien por lo menos, miren salió algo diferente a ver Letterface creo que voy por el 7 o el 8 no los voy a contar es que entre hablar comentarles cosas y contar creo que tendría que tener bueno, el cerebro debería poder, ¿no? ya se van a comenzar a volver a decir ¿en serio no puedes, Junior? no, no, no yo ya de salida dije es muy difícil contarse yo creo que ya llevo los 9 o los 10 no importa vamos a ver cuántos son en verdad esto no es fácil campeón y yo lo sé para ustedes pero por lo menos que ustedes puedan observar miren en verdad llevamos 2, 4, 6, 8, 10 mil almas llevo yo creo que ya llevo 2 mil almas gastadas a ver ok vamos a comenzar por el 11 vamos a decir que este era el 11 ¿no? señores y no se olviden de seguirme en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter solamente por el Instagram pueden contactarme directamente solo de esa forma se llaman igual que el canal Junior el jugador y tienen un icono igualito al que ven aquí en el canal que es un Goku en este día alguien se reía y me decía que yo pensé que era un Gohan no es un Goku un Goten perdón un Goten que Goten es el que se parece al querido Goku a ver este es el número 13 me van a disculpar miren yo me he dado cuenta de algo un sonidito que yo hago cuando estoy grabando esto y es tocar la pantalla creo que eso se escucha en el video o no sé si ustedes le han prestado atención pero a veces toco la pantalla varias veces rapidito para que por lo menos el efecto de lo que se abre no demore y abre el pack lo más rápido que se pueda aunque saben estos videos podrían grabarse en una velocidad mucho más rápida no sé opinen ustedes si creen que debería de grabarlos aumentarle la velocidad para que los packs abran un poquito más rápido de lo normal si se puede hacer incluso les puedo comentar sin ningún problema ¿no? wow llevo 14 creo no importa recuerden que cada 10 packs son 2000 almas señores 2000 almas oigan miren que bueno magnífico esto miren lo cool de abrir estos packs no es tanto decir que qué gracia tiene ver a alguien abriendo packs no lo cool es eso poder conseguir cartas de equipamiento para fusionarlas aunque aquí hay un pack donde tú puedes comprar una gran cantidad de equipamiento pero la verdad es que no lo hago regularmente creo que me tomó el tiempo de buscar estos packs más que nada para buscar el personaje wow voy por el 15 ahorita van a decir Junior se está saltando no importa igual imagínense imagínense calcular 10-15 minutos abrir estos packs de verdad que puede ser una locura ¿no? y recuerden que esta cuenta y estos videos son más que nada para mostrarles las cosas que ustedes tienen que hacer o pueden hacer para poder conseguir este tipo de cosas campeones no es decir que yo soy el mejor nana y lo voy a repetir cada vez que pueda en un video porque sé que hay muchas personas que escriben y dicen hacker puto ese tipo de cosas yo no soy de hablar de esa forma ustedes más que nadie lo saben pero bueno haters everywhere hashtag haters everywhere eso no importa de repente si no les gusta el video recuerden que arriba uno cambia busca otro video o hace otra cosa diferente ya a punto ¿no? o saben a mí los dislikes me gustan saben que dicen que cuando uno cuando alguien ah que bueno miren imparable muy bien ah miren salieron las dos variaciones tanto el acuchillador como el imparable que bueno y este señor sube al máximo muy bien así que de aquí en adelante comenzará a subir a nivel 60 cada vez que lo utilice y cada vez que uno hace que alguien lo critica o alguien hace algo malo o algo bueno perdón siempre hay alguien que lo ve mal uy miren que cool Freddy Krueger muy bien aunque no lo utilizo en verdad si me gusta pero lastimosamente como se laguea en su efecto pesadilla la verdad es que ni lo quiero tocar incluso cuando me enfrento a él me quejo a ver en serio yo creo que ya voy por los 20 si 15 16 17 18 yo creo que si bueno van 4000 almas señores vamos a comenzar a contar de cero nuevamente o sea me voy por el 21 sería este y miren el señor letterface no aparece por ningún lado señoras y señores por lo menos apareció Freddy Krueger apareció Jason este es el número 22 aparecieron las dos variaciones de Jason sería una belleza que me apareciera algo que no tengo además de las cartas de equipamiento oigan las cartas de cotalcan son muy buenas cuando comencé a tenerlas por primera vez las utilizaba bastante tienen muy buenos efectos muy buenos golpes vale la pena tenerlo el shuriken creo que creo que me acuerdo miren hablando de cotalcan se va a repetir dos veces hablando del shuriken esa carta de equipamiento shuriken la uso como no tiene idea para que no bloqueen los ataques básicos es muy bueno ok este señor va a subir el dios del sol muy bien su special 2 me fascina en realidad cuando batallo contra él si me la aplica ni modo a veces dejo que la aplique porque es muy bueno el efecto que tiene la animación letterface será que apareces creo que voy por el a ver 1,2,3,4 creo que voy por el 14 llegando al 15 pasando por el 16 a ver a ver a ver que cool nuevamente aunque es una carta de apoyo que yo puedo comprar pero no importa ahí está el señor a ver después de mil a ver yo creo que fueron casi 25 pack estamos hablando de dos mil casi tres mil no si cada cinco pack son mil almas porque son dos, cuatro, seis, ocho, diez son mil dos mil dos mil quinientas almas señores dos mil quinientas almas que se pueden ahorrar sin ningún problema pero miren cuánto cuesta ese personaje en la tienda señoras y señores ese personaje él es de creo que es de esto si no me equivoco si ahí está cuesta cuatrocientos treinta es lingotes de oro le iba a decir almas señores cuatrocientas treinta almas miren se pueden comprar con dos mil pueden comprar cuatro ocho con mil seiscientos mil tres, seis, nueve con dos mil con las dos mil almas pueden comprar cuatro cartas del señor letterface pero la diferencia es que con esas mismas dos mil almas se puede conseguir todas las cartas que vieron hace un rato creo que si no me equivoco mis cuentas están bien porque cada cinco packs son doscientas almas cinco por dos son diez son mil son dos mil son bueno no en realidad son tres mil no fueron casi cuatro mil almas sí porque habría casi veinticinco yo una mínima vamos a decir que veinte packs no importa los veinte packs fueron exactamente cuatro mil almas sí cinco diez quince veinte sí 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 cuatro mil almas pero por la mitad ustedes pueden conseguir dos tarjetas de letterface compradas directamente en la tienda así que bueno señores y señores como les había dicho no voy a seguir más me hubiera encantado que me saliera la carta de equipamiento de él pero no la tengo así que bueno no importa ah miren lo que les decía sobre las cartas de apoyo en realidad las cartas de apoyo se pueden comprar sin ningún problema aquí las compro por cinco mil de crédito y bueno su carta de equipamiento que ya me apareció por lo menos al completar el desafío a ver dónde estás oigan hay misiones pendientes no las he hecho tengo que tomarme el tiempo de hacerlas para ver si me oye dónde está se me perdió tengo que tomarme si ya me apareció no en serio a ver aquí está me ha hecho no la me va a comer me va a comer así que bueno señores y señores gracias civil por todo su apoyo gracias por estar aquí queda con ese minuto para que eso se acabe pero ya no quería seguir más lastimosamente cuesta un montón de alma conseguir ese pack pero no importa campeones poco a poco todo se puede no se rindan gracias por estar aquí se les quiere un mundo son los mejores saludos gracias por estar aquí Gracias.